Activo los anormales, José con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro Ahí les tiro la liga pa' que paguen los gastos Vamos pa' la Chanti, esa Pussy Candy Llámate unas amiguitas que yo voy con Balvin Se te moja el panty, me lo da de gratis Yo te como el triangulito como iluminati Tiene el cuerpo de a Chanti, se comió todo el candy Llámate unas amiguitas que aquí todo es gratis Playboy como Cathy, ella es Perrino Cathy Se azararon cuando entraron Rayan y Balvin En la liga hace calor, reggaeton pide la nena Este party se jodió, estoy repartiendo candelas Las baby piden alcohol, pa' activar todos los poderes En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles Arno le sigue bailando, no importa quién te vio Tus amigas saben que yo fue el que te dio Mami, préndelo, tócalo, rózalo Aquella noche nadie nos paró Y nos fuimos a fuego, entonces yo me pego Ella es la gasolina de la nave para que yo coja vuelo Rompe el suelo y yo me entero Manos vieron perreando y tu movimiento no tolero O disfrútalo hasta que no puedas más Para que no te veas, ponte el antifaz Tú quieres más, yo quiero más de lo que tú me das Yo no quiero ser tu novio, yo solo soy tu secuaz Estoy hablando en el club, baby cambias el mood El ghetto es el negocio, no importa qué pienses tú La calle en control, desde Spotify y YouTube Estoy aprobado por Yankee, pobre, no sobra la pasta Nadie sabe cuánto se gasta, perro de raza, perro de casta Las babies son pupis pero fuman como rasta Siempre original gangsta Ven bajemos a esta bellaquera Hago un call y la disco me la cera Los demás que se vayan pa' afuera Solo quedan mi combo y tus amigas Pa'l sistema, par de vitaminas Anda malo, loco, mami, que esto siga En la disco hace calor Reggaeton pide la nena Este party se jodió Estoy repartiendo candelas Las babies pide el alcohol Pa' activar todos los poderes En el pozo llueve sudor Aquí hay niveles de niveles Pa' tu chica llego Batman con una nota supersónica Voy de cima con unas ganas crónicas Le ofrezco weed con agua tónica Y te aseguro que la pongo a gritar más que la sinfónica Dice que no escucha reggaeton pero tiene esas caderas Educa, dime cuca, cuca Yo loco por agarrarla por la peluca Y toma, toma, cándela pa' esa figura Ahora entra y llega y dice Que quiere un perreo fino Ganterino pa'l piso No le gusta la champaña ni el vino Pero vino más suelta que un gavete aladico Llegué solo, llegué en corillo Se le nota el brillo ante ninguna mujer Yo me la arrodillo Pero te voy a poner a agarrarte los tobillos Y los taladros de los míos, mami No tiran tornillos Balas, 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 balas Dicoteca y se queda con ella Juego en la botella Dile que tú andas con la superestrella Y yo la vi Dije quiero con aquella Y mira si me envolqué que dije Pide lo que quiera Láte el whisky de etiquetas azules Ella la sube Yo se hizo pa' que sude Después de que te maquilliste Y si se vuelve lo que ella regresa en Uber Casi siempre ella tiene las notas por las nubes Mami, dile que no tienes señal Yo te quiero enseñar Ponle tu cambio sin ti de par de Ya se ve genial Si no pillan crema Que yo me las voy a ingeniar Si te mueves como es Mi amor, yo te voy a premiar Y oye Arby En la briga hace calor Reggaeton pide la nena Este party se jodió Estoy repartiendo candelas Las baby piden alcohol Pa' activar to' los poderes En el piso llueve sudor Aquí hay niveles de niveles En el piso llueve sudor Ey, abu